¡Aquí era hueste! ¡Detuvieron a un joven de 22 años! ¡Atención! Pará, esto yo no es... Esto es un homenaje más que... Más que un... Pará... ¡Atención! Pará, esto es un homenaje... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto... ¿Quieren hacer un homenaje? ¡Hagamos un homenaje rápidamente! ¿Hace cuánto que no hacemos un homenaje? Esto es maravilloso este... La división, fracción, agrupación y repartición cultural de malos pensamientos, aparte de instruir, educar, adoctrinar, enseñar, divulgar y adiestrar, homenajea y dedica el programa de la fecha a los mortales, personas, individuos, hombres, sujetos, criaturas, animales, fieras, bestias, bichos, alimañas o cualquier ser vivo que se precie de tal, que por lo descoyante, excelente y sobresaliente de sus acciones... harán historia. ¿Qué es esto? Esto es el homenaje. ¿Qué es esto? Con esto arrancábamos malos pensamientos, durante añares lo arrancamos así. ¡Qué lindo! Es un homenaje a los 30 años del programa. Bueno, arranquemos con el homenaje. Hoy, el programa del día de hoy... ¿Qué pasó? Correspondiente al martes 21 de septiembre del año 2021. Está dedicado en su totalidad... Atención. A un uruguayo. A un compatriota. A un joven uruguayo. Sí. ¡Viva Uruguay, papá! A un emprendedor uruguayo. Este joven uruguayo. Sí. Este emprendedor, este cerebro... Atención. ...que hay que cuidar. De 22 años... ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Lamentablemente, ha sido detenido. Este joven... Este joven... ...de 22 años... ...fue detenido por la policía... ...porque... ...vendía vehículos robados. Atención. Les ponía un GPS... ...y los volvía a robar. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Este joven de 22 años... Necesito alquilar un auto. Este joven de 22 años... ¿Publicaba los vehículos a la venta... Sí. ...en internet? El tipo publicaba... Sí. Sí. El tipo publicaba... ...los vehículos a la venta en internet. ¿Dónde está el auto? En internet. Buscálo. La transacción era en apariencia legal... ...pero todo se trataba de una estafa. Sí. Los compradores recibían un título de propiedad... ...falsificado, obviamente. Vendido. Vendido. Los vehículos eran robados... ¡Hala, pucha! ...y habían sido clonados. Es decir, que los números del registro del automóvil... ...había sido tomado de otro del mismo modelo y color... ...que circula legalmente. Medio raro, ¿no? Está, pero... Este es un... A ver. Sí. Este no es un pinche que te afana y ya está. Este es un... Este es un... Un cerebro. Qué bueno, qué suerte. Ese tipo es un capo, ¿eh? Los compradores tampoco sabían que... ...los vehículos llevaban un GPS... ¡Auto de mi madre y la puta madre! ...que les transmitía al estafador... ...su ubicación en tiempo real. Recalculando. De esta forma, tras vender un auto... ...a las pocas horas lo volvía a robar. Y otra vez... ...lo vendía a otra misma. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. El tipo se afanaba un auto. Lo vendía, le ponía un GPS, lo volvía a robar. Lo vendía, le ponía el GPS. Lo volvía a robar, lo vendía. Le ponía el GPS, lo robaba. Y así estaba. Libertas de conducir y de propiedad del auto, por favor. Y seguro que este pibe... ...laburaba los siete días de la semana. ¡Hala, pucha! Sin sábado y domingo. Sí, vamos todavía. Es más, fue detenido el domingo. ¿Dónde está? Estaba laburando. ¿Dónde? Estoy laburando, no me jodan. ¿Qué es el auto? Tres autos fueron incautados al tiempo que se investiga la participación de más personas en la... Pepe, le daba laburba a más gente. ¿Destrozaste el auto? No, es un GPS que tiene ahí. Sí. Recalculando. Está. Cambie de autopista. Claro, pero sí, claro. El tipo decía... Yo estaba manejando el auto y decía... Usted ha llegado a su destino. Aquí está. Pero acá está. Le iba... El auto le iba solo al tipo. Siga la autopista. Nada. Recalculando. Claro, el auto ya iba solo. Sí. El tipo le había puesto un GPS, lo volvía a afanar. Lo vendía en Internet. Y hasta te hacía un título de propiedad falsificada. ¡Hala, pucha! O sea, completito. Aparte, te hacía la llave, te lo lavaba. Sí. No, atención. Magnífica idea. Lo entregaba lavado y encerado. O sea, el tipo era un emprendedor nato. Decime, ¿no nos dará para el auto, cambiar el auto? Bueno, pero a buscar Internet. La doctora de la firma Strucha no se sabe si era escribano. ¿Quién es? Michelle Scho... No, no tiene nada. Es maravilloso el tipo este, ¿eh? Sí. Sí. Lo detuvieron. Vendía vehículos robados. Les ponía un GPS. Los volvía a robar. Los ponía a la venta en Internet. Sí. Los vendía. Te entregaba el título de propiedad falsificado. Inflaba los neumáticos, lavaba, enceraba todo. No he visto como de paquete. Y merece un homenaje como este. Es un monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo. En malos pensamientos. El ¡Gracias!